Muy, muy, muy bienvenidos, amados hermanos y amigos auditores del programa La Verdad os hará libres, que se transmite todos los días de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Les saluda este su servidor, el pastor Hugo Albornoz. Les saludo, amado hermano, bueno, del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder. Les saludo en el amor del Señor a todos, a todos, a todos, con un abrazo grande a la distancia, que el Señor me los revuelquen. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gusto saludarles. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Ya estamos conectados a esta hora de la tarde, amados hermanos, a través de la radio. Estamos acá, amados hermanos, en los estudios de la radio Plenitud. Estamos en el dial 1.380 M, ¿cierto? Y también estamos saliendo por la radio de nuestro Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder, 1.460 de la amplitud modulada, 1.460 M, para la gloria y la honra del Señor. Así que estamos, amados hermanos, saliendo a toda la capital a través de las radios y también, amados hermanos, a través de otras radios que nos retransmiten. Estamos llegando a muchos más lugares. Así que, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Qué alegría estar con ustedes, amados hermanos. Gloria al Señor. Ya se están conectando ahí en Facebook, los amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por su saludo. Hay varios hermanos poniendo sus saludos. Gloria al Señor. Nos están saludando de distintos lugares para la gloria del Eterno. Hay hermanos conectándose de distintas partes. Mire, de Francia. Hola, pastor, desde Francia les saludamos. Dice, Laure Fernández. Creo que de Francia muy poca gente nos escribe que escuchen las predicaciones en español. Pero, amado hermano, mire qué lindo que alguien nos saluda de tan lejos. Y, por supuesto, bastante saludos más. Por ejemplo, Alexis Bravo nos saluda. Dice, pastor, desde San Felipe, escuchando y esperando la palabra del Señor. Un abrazo, por supuesto. Gloria al Señor. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Una vez más, qué gusto estar con ustedes acá a través de la radio. A pesar que siempre ando como bien, amado hermano, apurado con los tiempos. Pero estamos bien, gracias al Señor. Bien. Hoy día tempranito, tempranito, amado hermano, llevé a mi esposa. Tenía que hacerse un chequeo. Le tocaba a ella ir al chequeo del doctor. Le tocaba. Así que le estaban haciendo uno porque mi esposa ha tenido, este último tiempo, ha sufrido de esto que se llama vértigo. Vértigo. Y dicen que, increíblemente, un problema como en el oído y que se descalibra algo. Yo no entiendo mucho, pero algo es ahí que después de repente se comienza a marear. Y estando sentada, por ejemplo, piensa que todos se están moviendo. Es bien delicado. Así que también les pido la oración, mi hermano, por mi esposa, mi esposa Bernarda, que hoy día le llevé tempranito a eso de la 8. Ya estábamos allá. Porque usted sabe que ahora las filas y todo eso son tremendos. Pero gracias al señor, hermano, le llevé a un buen lugar para que la atendieran. Y fíjese que solamente por estar en FONASA, creo que es lo más básico. FONASA es lo más básico. Como yo entrego una boleta mensual por los ingresos que reciba, ¿cierto? Una boletita mensual. Yo no tengo, ¿cómo se puede decir eso? Planes de medicina y cosas. No tengo ISAPRE, ¿cierto? Pero tengo FONASA. Entonces la FONASA, creo, no entiendo de esto, pero le estoy comentando para que ustedes sepan. Es como lo más básico. Pero sabe que fui a un lugar bien bueno, como que fuera una clínica ahí. Y pregunté, voy a preguntar, ¿cierto? Y 6.000 pesos hay que pagar. Y por estar en FONASA, dijo, ah, sí, dijo, un bono 6.000 pesos. Y mire, por 6.000 pesos, un buen chequeo ahí y el saco de medicina ahora. A comenzar a revisarse. Pero yo creo, amado hermano, yo llevo a mi esposa, ¿cierto? Porque ella me lo pide que ahí ella tenía que ser revisada. Está bien. Yo le llevo, pero mi confianza está en el Dios del cielo. ¿Cierto? Y vamos a orar para que ella esté bien y se sane completamente de eso. Porque debe ser horrible estar mareado. Imagínese, parado ahí y estar pensando como que está temblando. Santo Jehová. Bueno, nos saludan de todos lados el hermano Raúl Jiménez Ventura. Nos saluda grandemente mi hermano Pastor Hugo Albornoz, que el Señor Jesucristo le use tremendamente. Maranata, Cristo viene, aleluya, dice. El hermano Huilo Hernández, Dios le bendiga a mis pastores. Es una bendición poder saludarle y escuchar sus enseñanzas. Un abrazo fuerte a la distancia. Saludos a todos los hermanos y hermanas. Fernando Cal. Dios le bendiga, amado Pastor, siervo del Señor Jesucristo. Mi Señor Jesús lo guarde siempre. Muchas gracias. Mi hermano Eduard Palomo nos saluda desde Quito, ¿cierto? Le he explicado otra vez. El hermano Eduard es fiel allá en la congregación. Pues lleva años con nosotros. Él trabaja en informática. Imagínense. Es de nacionalidad cubana. Es cubano, chico. Y el amado hermano tremendo, tremendo el siervo. Mire, y ahí nos saluda por Facebook. Nos escribe, Dios le bendiga a mi pastor. Saludos para toda la familia desde Quito, esperando el alimento del alma. Rafael Antonio González nos saluda desde Nueva York. Ana Ramírez, santo, yo pensé que solo a mí me estaba pasando eso del vértigo. No, si ya he escuchado igual a algunas hermanas, algo está pasando que se le anda moviendo la tierra y alaba lo que él vive. Gloria al Señor. Pero con Dios somos más que victoriosos. Pueden venir enfermedades. Pueden venir cosas. ¿No es cierto? Cuando uno es jovencito, jovencito de 15, 20 años, ¿cierto? Casi no hay ni una enfermedad. ¿Qué cosa para él? Pero después de los 30, ya llegando a los 40, de ahí para arriba, como que uno empieza a notar alguna cosa, amado hermano, en la edad. En la edad se va dando cuenta. Después ya los 50, los 60, los 70, ya después ya alábalo. Pero oiga, hay gente que, no sé, pues yo tengo a mi abuelo, por ejemplo, en el campo, que es un hombre grande, fuerte. Y mi abuelo, yo lo saludo, le digo, papi, ¿cuántos años tiene? 81, dice. Alaba lo que él vive. 81 y anda con una pala en el hombro. Oiga, va a arreglar los canales, anda en el campo trabajando. ¿Y sabe cómo anda en el invierno? Perdón, ahora en el verano, cuando ellos por ahí les toca regar, todo eso, andan con unas chalas de auto. Aquí en Chile, en la antigüedad, se decía así, pues eran unas chalas de, se dicen chalas de auto porque eran ellas del neumático del carro. Ellos saben, por cierto, con unas navajas especiales, las cortaban y se hacían la planta. Y después unas gomitas arriba y con esas andan regando el campo en los potreros, con pala, al hombro, un sombrero. Y uno lo saluda y dice, oye, este viejito, ¿cuántos años tendrá? Tan parado que anda, más de 80, imagínese. Fuimos a saludar a mi tío Segundo, hermano de mi papá. Fuimos un día a saludarlo, tiene 82 años, 82 años. Y ahí sentadito tomando mate, venía llegando de ver algunas bestias, dijo, en el campo. Alaba lo que él vive, oye, qué lindo, ¿ah? Con esa edad, mire, robusto y todavía y con 80 años. Así que que Dios nos ayude. Tengo 38 años y estamos hablando de la BG, imagínese. Mauricio Luna dice, lamentablemente esa enfermedad es gravosa día a día, pero Dios la sanará. Sí, Dios hace un milagro en un instante. Yo no le tengo mucho temor a la enfermedad y que se van a agravar y que algo no, porque ya lo hemos visto durante muchos años. Cada vez que hay una enfermedad o alguna cosa oramos al Señor y Dios no tarda en responder. Hasta ahora Dios no nos ha dejado nunca enfermos de nada. Alaba lo que él vive. Así que ha sido una bendición tremenda, tremenda. Amparo Trejo, como siempre, uy, sí, Pastor Hugo, es muy feo eso del vértigo, pobre. El poder de Dios sanará, le sanará para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estoy orando por ustedes. Muchas gracias, que al Señor le bendiga. Hermanos, bueno, mire, les comento un poquitito para que ustedes... Yo sé que todos están saludando, ya hay más de 220 y tantos hermanos conectados en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Vamos a orar antes de comenzar, antes de ir, amado hermano, avanzando. Me gustó, ayer oramos al principio del programa. A lo mejor es más bonito así. Orar al principio, antes de nada, antes de saludar, oremos. Vamos a la presencia del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por este espacio, este programa. Gracias, Señor, por esta bendición de poder ir a su presencia junto a mis hermanos. Señor, te damos gracias, honramos tu nombre. Gracias, Señor, por nuestro hermano Moisés Lago, que encontró la trabaja acá. Dios mío, bendiga su vida. Bendiga esta radio, Dios mío. Bendiga, Padre Celestial, los micrófonos, los cables, todo tipo de máquinas. Dios mío, tecnología. Bendiga, Dios mío, Padre Celestial. Bendiga todo lo que se utiliza para que la radio pueda fluir. Bendiga la radio del ministerio, Dios mío, nuestro, por misericordia. La 1460, Dios mío, bendiga todo el trabajo que se está haciendo hasta el día de hoy. Esa cantidad de hermanos trabajando, pastores. Bendiga, Dios mío, el pastor Francisco Flores. Señor, a su congregación, a los hermanos que por amor han trabajado arduamente. Dios mío, estamos impresionados en la forma de trabajo tan fuerte, tan rápida. Y con tanta perfección. Bendígale a ellos, a nuestro obispo. Oramos en esta tarde junto a mis hermanos. Dios mío, bendiga a usted, Padre Celestial, todo lo que se utiliza, estos instrumentos para hacer radio. Estas ondas radiales que fluyan y que puedan llegar, Dios mío, Padre Celestial, a los distintos lugares. Bendiga a usted por misericordia, a nuestro obispo, Moisés Israel Ampuero. A su esposa, la pastorita Silvia. A sus hijos, Señor. Bendiga a la familia, Padre Celestial Pastoral. Bendiga a cada uno de los miembros de su iglesia, allá en la quinta región Valparaíso. Bendiga, Dios mío, por misericordia. Oramos por protección, por salud. Oramos, Dios mío, al dar comienzo a este programa. Oramos también, Dios mío, por cada auditor, por cada hermano que está en la sintonía. Que nos vea a través del video y que nos escucha a través de la radio. Bendígales por amor de su nombre. Quiero orar, Dios mío, en este momento, al comenzar el programa. Por cada uno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, Señor, en esta tarde. Bendiga sus vidas. Dios mío, Padre Celestial, por mi esposa que está enferma. Dios mío, oramos, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, que esperamos ver milagros, sanidades, porque creemos en un Dios poderoso. Creemos en usted, el único y soberano Dios. Creemos en usted, Creador del cielo y de la tierra. Dios mío, a usted que nos salvó. Gracias, Señor. Pensamos y creemos que usted nos sana de todas enfermedades. Esa es nuestra fe, Señor. Gracias por esta tarde, este momento de estar en radio. Bendiga, Dios mío, por misericordia. Este programa, La Verdad o Salas Libres. Y que todo lo que hagamos sea para su gloria, desde ahora y para siempre. Amén y Amén. Gloria al Señor para siempre. Pero bien, amados hermanos, mire, hemos sentido en el corazón orar un minutito y hemos orado, amado hermano, a la presencia del Señor. Gracias, le damos al Señor, ¿cierto?, por esta bendición que nos da de poder orar y encomendarnos al Señor. Hay varias peticiones de oración. No sé si les parece. Usted nos deja a través de Facebook, nos puede escribir ahí la petición, los comentarios, los que, si alguien quiere pedirnos la oración, hágalo. Lo puede hacer aquí en el Facebook. Escriba su petición de oración. Por ejemplo, aquí hay hermana escribiendo. Guisela Quirós nos dice, pastor, oración por mi esposo Jorge Montalvo. Es apartado de los caminos, viven en casa de su madre, que tenga un encuentro con Cristo. Ponga amor, escuche a sus hijos. Vamos a orar ya, hermana Guisela Quirós Guevara. Vamos a orar al Señor, que Dios tenga misericordia. Vamos a hacer una oración. No ahora, sino avanzando en el programa, vamos a hacer una oración. Y espero que todos ustedes, hermanos, estén bendecidos, estén bien para la gloria del Eterno. Quiero contarles, les decía que tengo una hermana que trabaja en el hospital en el sur de Chile. Y me pasaba alguna noticia ayer, me comentaba, amado hermano, de cómo va esto de la vacunación en Chile. La vacunación en Chile va, amado hermano, a ver, espérenme un poquito. Voy a escribir algo aquí. Y he llamado hermano, trabaja en el hospital y conversábamos un poquitito acerca de la vacunación. De la vacunación. ¿Cómo va esto de la vacunación en nuestro país, en Chile? Yo quería tocar este tema un poquito, compartir con ustedes, porque hay bastantes hermanos que siguen con ese tema, que la vacuna es la marca de la bestia, amado hermano. Voy a poner acá. ¿Cómo avanza? Voy a compartirle un poquitito acerca de esto, cómo avanza la vacunación. Si existe la palabra vacunación, ¿cierto? ¿Cómo avanza la vacunación en Chile? Así lo voy a poner para que algunos hermanos se puedan conectar y saber del tema que estamos hablando. Bueno, les quería comentar. No sé si usted puede, hermano Moisés, ayudarme a buscar cuántos vacunados van hasta este momento, creo que a, en Chile, en Chile, porque en el mundo ya son muchos, ¿cierto? Bastante. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Quería comentarle un poquito acerca de esto. ¿Por qué? Porque hermano, por ejemplo, por ejemplo, hay tantas cosas que se escuchan, incluso hay pastores muy irresponsables hablando, hablando, perdónenme hermano lo que voy a decir, pero a veces hablando tonteras ya que no tiene nada que ver con Biblia, y cosas que se pasan por la cabeza, cosas que se imaginan ellos, y después las dicen, hermano, como que fuera algo real, con argumentos sólidos. Nosotros tenemos que tener un criterio, es verdad, para esto, pero tenemos que ser equilibrados. Entonces, mire, a hoy día, ¿cierto? Hace 20 horas se dio la última cifra de vacunados en Chile, ¿sabe cuántos van? Un millón trescientas mil personas. Y yo ayer, cuando pregunté, iban en setecientas, habían quedado desde, hacía ya como quince horas atrás, era la noticia, llevaban setecientas, ochenta mil, ahora mire, un millón trescientas mil personas vacunadas en Chile y no ha muerto nadie. Es la noticia que le tengo que dar a los hermanos que estaban, amado hermano, comentando de que la vacuna es del diablo, que la vacuna es la marca de la bestia, que la vacuna es el 666, de que el que se, escucharon a unos pastores que estaban hablando de la vacuna y estaban hablando, amado hermano, mire aquí, Luisa Osorio lo dice, yo me vacuné el martes, pastor, por mi enfermedad y también tenía miedo, pero todo está en las manos de ellos. ¿Se acuerdan hermano que yo le hablé hace, de la vacuna le hablé hace un tiempo atrás? Y tanta, pero fue tanta, tanta la gente que me dio gracias, decían ellos, pastor, le quiero dar gracias, decían ellos por la aclaratoria, por hablar un poquito acerca de este tema, porque nadie se atreve, y yo lo entiendo, pues es difícil, no cualquiera va a hablar de esto, porque he arriesgado, he arriesgado hablar del tema de la vacuna, de la vacuna contra el coronavirus, contra esta pandemia tan terrible, estos virus del diablo, digamos, estos virus, ¿cierto? Que, amado hermano, se ha visto involucrado todo el mundo en esto. Pero, ¿qué quería comentarles yo acerca de esto, amado hermano? Que son cosas que hemos escuchado, que, por ejemplo, dijimos que hemos escuchado que la vacuna es la marca de la bestia, que el 666, que la vacuna, amado hermano, te quita el ADN de Dios, ¿ha escuchado eso ustedes? Que te quita el ADN de Dios, dicen que la vacuna, amado hermano, la vacuna contra el coronavirus, decían por ahí que te va a dejar estéril. Esto es lo que estaba hablando un pastor, hermano. Pero, ¿cómo un pastor va a estar diciendo semejante cosa? Mire, yo le voy a decir algo. ¿Sabe usted, por ejemplo, cuántas vacunas se ponen en un niño en el primer año? En el primer año de nacido. Usted sabe que cada dos meses se le ponen vacunas y que hay una vacunación que contiene siete vacunas, están resumidas en dos. O sea, le ponen dos pinchazos, ¿cierto? Uno en cabrazo, pero en realidad deberían ser siete. Y están dos, solo en dos, están todas las porciones mezcladas para poder no pinchar tantas veces al niño. ¿Sabe usted cuántas vacunas se pone un niño en un año? En este momento, y yo creo que con todas las enfermedades que existen hoy, en la actualidad, si no estuvieran vacunados, antes de los cinco años el niño moriría si no tiene las vacunas que necesita. Ahora, yo sé que dentro del mundo cristiano esto siempre ha existido, la especulación, pero ahora es más latente, ¿por qué? Por las redes sociales, porque si alguien se pone a hablar algo en, no sé, yo no estoy hablando incluso de los sueños y las profecías que han hecho, yo estoy hablando de las cosas más comunes que hemos visto, porque yo no sé si ustedes se acuerdan, pero por ejemplo, mire, dentro del mundo cristiano hay una ingenuidad, no sé si lo digo bien, viene de ingenuo, ¿cierto? Una cosa pero terrible, 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 terrible. Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Se acuerda del pelo en la Biblia? ¿Se acuerda del pelo que andaban buscando en la Biblia los hermanos y se lo tomaban en agua y que se iban a sanar del coronavirus? Al principio de la pandemia, le estoy hablando allá por mayo, apareció esta cuestión, ¿cierto? Abril, mayo, junio, todos tomándose un pelo que encontraban en la Biblia. Hermano, a cualquiera se le puede haber caído una pestaña, una ceja, o un pelo, un cabello, entre medio de la hoja de la Biblia. Y ahí estaban todos, todo el día ojeando la Biblia. Bueno, los que no la habían leído nunca no encontraron pelo, pero los que la leen continuamente encontraron no uno. Había un hermano que decía, pastor, yo encontré tres pelos. Sí, pues si se le está cayendo el pelo, era obvio que iba a encontrar pelo en la Biblia. Ahora, ese tipo de cosas, hermano, yo no puedo creer, no puedo creer que usted vaya a ser sujeto de engaño de esas cosas. O sea, oiga, hay cosas que de verdad, hermano, son, pero ya demasiado, demasiado. O sea, está bien, no sé, pues alguien que haya creído en una falsa profecía, pero estar creyendo que usted va a encontrar un pelo que Dios le dijo a una sierva, por ahí deberíamos encontrar el video y regañar a esa mujer, oiga. Esa sierva que dijo que Dios le había revelado que en medio de la Biblia había un pelo, un cabello, y que deberían hervirlo en agua, tomárselo, y que esa era la cura para el coronavirus. Así que, amado hermano, qué terrible. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, tremendo, tremendo, tremendo. A ver, hay alguien escribiendo aquí, ¿qué dice? Estoy buscando su... Ah, ya, ¿qué es lo que dice? Ya. A ver, ¿a dónde está? No puedo encontrar el mensaje para leerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No encuentro el mensaje que dice, puede leer mi mensaje y respondérmelo. ¿Usted lo ve? Ah, es católico. Está deseando. Arturo Hernández dice, dame una cita bíblica donde una persona puede nombrarse pastor. No, pues no conoce la Biblia, pues es una ignorante de la Escritura. Mire, yo le cito un pasaje de capítulo, un pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Ya? Efesios capítulo 4, versículo 11. Toda, ustedes creen en la sucesión apostólica, usted es católico. Yo le puedo dar un, le puedo, usted me pide pasaje bíblico o le doy uno. Usted me pide, usted ahora me toca a mí, pues yo le pregunto a usted, muéstrame un pasaje bíblico donde salga el Papa en la Biblia. ¿Dónde salga la sucesión apostólica en la Biblia? ¿Dónde salga que Pedro fue el primer Papa en la Biblia? Yo le puedo hacer preguntas. Entonces, no, está mal. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. Volviendo al tema de la vacuna. Hermanos, gente que hoy día está hablando acerca de la vacuna, pero está hablando de un punto de vista sin tener argumentos, sin tener, amado hermano, sin tener, bien dicho, digo, y valga la redundancia, sin tener argumentos. Bíblico, ni argumentos, ¿cómo sería? Científico, algo que avale lo que están diciendo. Están promoviendo, por ejemplo, yo tengo que hablar de lo que vivimos. Yo vivo en Chile en este momento. ¿Se acuerda cuando yo vivía en Ecuador? Les decía, hermano, yo voy a hablar de acuerdo a lo que estamos viviendo en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que les explico yo? Que aquí en Chile, una gran cantidad de hermanos empezaron a decir que la vacuna era la marca de la bestia, que Dios se lo había revelado. Y yo empecé a decirle, hermano, tranquilo, eso no es así. Puede ser parte de la imaginación suya. Puede ser, comió mucho antes de dormir y tuvo un sueño, ¿cierto? Y tuvo un sueño con esto de la vacuna. Pero no es así. Yo les expliqué, hice dos o tres estudios bíblicos donde les mostraba que la marca de la bestia se aplica no al principio de la gran tribulación, sino después de la mitad. Cuando el falso profeta, que creemos que es el papa, el falso profeta que trabaja a la par con el anticristo aquí en la tierra, dice que construye una estatua, una imagen, y el falso profeta ora y le da vida. Porque lo ungirá Satanás y tendrán poder de hacer estas cosas. Y dice la Escritura que la imagen cuando recobra vida es cuando manda adoración, demanda adoración de todos los terrestres, de todos los seres humanos, y también crea la marca y dice que quiere que todos los hombres sean marcados. ¿Eso en qué periodo viene? Después de la mitad de la gran tribulación. O sea, para que la marca de la bestia fuera la vacuna, tendría que existir aquí. Primero tendría que haber sucedido el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Segundo, tendría que estar gobernando el anticristo y yo no lo veo gobernando en ningún lado. Tercero, a esta altura ya tendrían que estar los dos testigos aquí en la tierra, ya tendrían que estar los dos testigos predicándole y ganándose a los 144.000 sellados judíos, vírgenes que se van a ganar, los dos testigos, alaba lo que él vive. Entonces, amados hermanos, todos estos acontecimientos tendrían que estar aquí en la tierra y no los vemos. ¿Cómo vamos a decir nosotros? ¿Cómo vamos a ser tan ingenuos que el que se marque va a ser la marca de la bestia? No es así. Ahora están diciendo que uno pierde el ADN de Dios y se vacuna. ¿Quién le dijo eso a usted? Deme un segundo, hermanos, suba la cortina, por favor. Si yo sé, si yo sé, si yo sé, que la sangre de Jesús es el que está, que Jesús es el que está, que Jesús es el que está, que Jesús es el que está. No voy a contestar, hermanos, porque me estaban escribiendo, o sea, me estaban llamando y era algo importante. Miren, hermanos, en cuanto a esto de la vacuna, se han dicho tantas cosas, tantas cosas que ya llega a ser molesto, sabe cómo, de qué manera, digo, llega a ser incómodo, molesto, el saber de que hay gente que tiene conocimiento en la palabra. Miren, imagínense, ¿dónde van ahora en cuanto a la especulación? ¿Quién quiere que le diga? Porque ya vinimos desde calentar en agua el pelo ese y tomárselo. Todas esas barbaridades que escuchamos al principio de la pandemia. ¿Saben qué van ahora? Están diciendo ahora, como ya se dieron cuenta, que no puede ser la marca de la bestia y que una pila de cosas. Dicen que a través de esta vacuna nos quieren controlar, que quieren afectarnos psicológicamente y que nos van como a convertir como en zombi, como en robot, o sea, que nos van a dirigir. Hermanos, son tonteras. Yo quiero que usted me escuche. Eso no es verdad. Eso no es así. Pastor, ¿y cómo lo sabe usted? Porque yo leo la Biblia y yo veo en la Biblia que eso no existe. En la Escritura, hasta el tiempo de la Gran Tribulación, que algunos se van a quedar para la Gran Tribulación, siempre va a ser voluntario el servir a Dios o el servir a la bestia. Porque la marca incluso de la bestia será voluntaria. Y el que no se quiera marcar va a tener que morir. Pero será voluntario, ¿ves? Nunca ha existido algo en la Biblia que diga que controla la mente y que los dirigen a través de algo. No, hermano. ¿Y qué lo van a dirigir a hacer a usted? A ver, ¿en qué lo van a controlar? No, pues eso no existe. Eso no es real. Eso es un invento de la gente. Entonces, los hermanos me mandaban un extracto de un pastor que está hablando por radio diciendo que ahora esta vacuna lo que va a hacer es dejar estéril a los hombres porque quieren que la población mundial disminuya. Pero, ¿de dónde sacan eso? Por favor, a ver, que alguien me explique, hermano. ¿Qué argumentos tienen para decir que va a afectar la fertilidad del varón esta vacuna? Si esto fuera así, llegaríamos a un momento en que, amado hermano, la población mundial se reduciría tanto que no podríamos seguir avanzando. Por el contrario, la Biblia dice, amado hermano, y nos enseña, nos muestra el futuro. ¿Cierto? Nos muestra la cantidad de gente que existirá, la tierra estará colmada de habitantes para los días del retorno de Cristo. Entonces, tenemos que abrir los ojos. Deje de estar, amado hermano, creyendo a especulaciones, a cosas, fetichismo y tantas cosas que dicen. Usted créale a la palabra, hablemos de la palabra, compartamos la bendición de Dios de la palabra. Sabemos que esto es maquiavélico, sabemos todo esto, y yo se lo expliqué aquí, pues. Le expliqué el plan del nuevo orden mundial. ¿Cómo comenzó esto? A través de la ONU. Cuando las organizaciones se unieron, organizaciones de Naciones Unidas, la ONU. Cuando comenzaron ellos, les di el estudio bíblico de 1945, se unieron ellos y crearon, ¿cierto? Desde ahí comienza el nuevo orden mundial, para dónde van todos. Nosotros estamos viviendo en medio de todo esto. Pero usted ni nadie va a detener esto. ¿Me entiende? Entonces, ahora bien, no sé, pues si tuvieran algún plan en cuanto a controlar la mente de alguien, yo creo que controlarían a alguien importante frente a las masas. A alguien así como, no sé, porque tenga harta gente que lo siga, para que pueda engañar. Pero a usted lo van a buscar controlar su mente. Usted que va del trabajo a la casa, ¿qué lo van a controlar? ¿A mí me van a controlar? ¿Qué me van a controlar a mí? Bendito sea el nombre del Señor. No, hermano, si a nosotros nos controla, amado hermano, nuestro raciocinio, nos controla nuestro libre albedrío, ¿cierto? Que nos dio el Señor. Usted decide lo que es bueno y lo que es malo. Usted decide qué es lo que hace, lo bueno, lo malo. Eso es lo que lo controla a usted, su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que somos cristianos, por misericordia y por amor de Dios, permitimos que el Espíritu Santo nos dirija, nos controle, nos guíe. Pero no quiero con esto que usted vaya a creer que todo el día estamos en el tercer cielo. No, porque somos cristianos, vivimos en esta tierra. Tenemos que pagar cuentas, ir a pagar la luz, ir a pagar el agua, normalmente como los demás. Tenemos que comprar el pan por las tardes, alaba lo que él vive, igual que los demás. Entonces, no quiero que usted vaya a pensar de alguna manera que bajamos del cielo. Aleluya. Así que, amado hermano, aquí en Chile, yo escuché mucho acerca, muchas profecías. Porque tengo que decir, amado hermano, que lamentablemente, es lamentable, pero tenemos muchos falsos profetas. Tenemos muchos falsos profetas entre el pueblo. Y usted va a tener que ser como los hombres de Dios de la Biblia. Usted va a tener que ser como, ¿cómo se llamaba este profeta? Se me olvida el nombre. Que, a ver si los hermanos, a ver si están atentos los hermanos en la radio, en internet, en Facebook, que me escriban el nombre del profeta que escondió en cuevas de 50 en 50 a los profetas en tiempos de Acap, cuando los iban a matar. A ver, a ver quién me ayuda ahí rápidamente. ¿Cómo se llama el profeta? Se me va el nombre. Vamos a tener que tener el discernimiento que tuvo este varón, este profeta. Ya me van a dar el nombre por ahí. Este profeta, bendito sea el nombre del Señor. Ese mismo. Abdias. Abdias. Este profeta Abdias, hermano, Moisés Lagos está más rápido que cualquiera aquí. Abdias, alabanzas cristiana, también lo respondió. Abdias, pastor, dice, sí. Abdias, Mario Matías. Ay, santo, ya se los ha... Hay varios que lo están buscando, yo creo, y lo pillaron. Otro me ríe, Elías. Abdias. Abdias. ¿Qué es lo que hizo Abdias cuando vio que Jezabel y su esposo mandaron a matar a los profetas de Jehová? Primero, primero, lo primero, hablemos del discernimiento, que es un don bíblico. El discernimiento. ¿Ya? Es un fruto del Espíritu y es un don de Dios. El discernimiento. ¿Qué quiero decirle con esto? Hablemos de este profeta, porque me llama la atención lo que él hizo. La Biblia dice que Jezabel tenía muchos profetas, en Israel había muchos profetas, y como que todos estaban siguiendo la corriente de lo que enseñaban todos los profetas. Pero, Jezabel mandó a matar a los profetas de Jehová. Ahora, fíjese en esto. Abdias, Abdias mandó a esconder de 50 en 50 a los profetas en cuevas, en la tierra. Y los sustentó con pan y agua. En medio de una mortandad terrible, porque Jezabel y su esposo y su ejército estaban matando a los profetas del Señor. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hizo Abdias? ¿Cómo hizo Abdias? Para reconocer cuáles eran los profetas de Jehová y cuáles no eran profetas de Jehová. A ver. Aquí está el pasaje bíblico, me lo envía el hermano, el hermano Huilo. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas, a los profetas de Jehová, Abdias tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cada cueva y los sustentó con pan y agua. ¿Dónde está? Primera de Reyes 18, verso 4. Ahora, pongan cuidado a eso. ¿Cómo hizo Abdias para saber cuáles eran los profetas de Jehová? A ver, tarea va a la casa. ¿Cómo lo hizo, amado hermano, para discernir cuáles eran los profetas de Jehová y no equivocarse? Porque en ese momento había una cantidad de falsos profetas, igual que ahora, terrible. Bendito sea el nombre del Señor. A ver, voy a leer desde el verso 1 del capítulo 18. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová, Elías, en el tercer año, diciendo, ve y muéstrate a Acap, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acap, y el hambre era grave en Samaria, y Acap llamó a Abdias, su mayordomo. Abdias era, en gran manera, temeroso de Jehová. Mire quién era este profeta. Era un temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdias tomó a 100 profetas y los escondió en 50 a 50 en las cuevas, y los sustentó con pan y agua. Ahora, escuche bien esto. Bueno, cómo él, amado hermano, A ver, estoy leyendo un mensaje. Bueno, cómo él, amado hermano, cómo él, perdón, Abdias, discernió cuáles eran los profetas de Jehová para esconderlos, si ahí había una revuelta terrible. Eso se llama tener discernimiento. Escuche bien esto. Existe otro profeta en la Biblia. Otro profeta que está a pan y agua en la cárcel, en tiempos del rey Acap. ¿Cuál es su nombre? El profeta lo tienen en la cárcel, lo tienen a pan y agua. Está, amado hermano, quizá está débil el profeta. Lo tienen preso. Está esperando, quizá, amado hermano, solo la voluntad del Señor. ¿No es cierto? Y la Biblia dice que el rey tenía 450 profetas. Lo mismo que tenía frente al profeta Elías. Frente al profeta Elías también habían 450 profetas de acera y 400 profetas de Baal. O sea, habían 850 profetas falsos. Ya, pues díganme el nombre. A ver, Neemías. No, no es Neemías. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Bendito sea el nombre del Señor. Del profeta. Del profeta que estaba. Ya, no lo encuentran, parece. No es Neemías, pues. Micaías. Ahí está el nombre. Micaías. El Facebook de la hermana Soraya, Andrade. Seguro que el hermano Marlon está ahí contestando. Micaías. Micaías, profeta de Jehová. Está en la cárcel. ¿No es cierto? Y todos los profetas están profetizando al rey. Todos los profetas le están profetizando al rey. Pero como había un rey ahí. Que vino a hablar con él. Este rey vino a hablar con Acap. ¿Cierto? Como que todavía le quedaba algo de Dios a este rey. Y, amado hermano, dijo, no hay, el rey no tiene otro profeta más. Pero, ¿cómo? Si están profetizando casi 900 hombres. ¿Cierto? Y sabe lo que hace el rey, dice, sí, sí, tengo uno más. Tengo uno más, pero me cae mal. Eso es lo que está diciendo el rey. Me cae mal. Lo tengo a pan y agua. Porque cada vez que me profetiza, me profetiza para mal. Y el rey de Israel, que estaba ahí frente al rey Acap, porque el rey no estaba dividido, ¿se acuerda? Llega y dice, tráelo para que profetice. Y lo van a buscar a la cárcel. A Micaías. Y viene el guardia, lo fue a buscar a la cárcel y le dice, ¿cierto? Le dice a Micaías, Micaías, todos los profetas le han profetizado a una, éxito al rey. Esas son las palabras. Éxito al rey. ¿Por qué tú no te unes a ellos y le predican lo mismo? El diablo astuto sacándolo de la cárcel con hambre, con sed, con angustia. Y lo venía aconsejando. ¿Por qué no predican lo mismo, Micaías? ¿Por qué? ¿Para qué seguir a pan y agua? ¿Cierto? ¿Para qué seguir en esta condición, Jeremía? Neemía, perdón. ¿Para qué seguir en esta condición, le dice el soldado? Bendito sea el nombre del Señor. Micaías. Y Micaías dice, vive Jehová, que la palabra que él ponga en mi boca es hablaré. Leámoslo, porque está en Primera de Reyes 22. Aquí mismo no estábamos compartiendo. Entonces, mire. ¿Por qué? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce un falso profeta? O cómo, mejor dicho, entre tantos profetas, ¿cómo reconocer al que es de Dios por el verdadero? Bueno, hay varias cosas que usted puede observar en un falso profeta. Número uno. ¿Cómo se yo si un profeta es verdadero o falso? Número uno. El profeta verdadero profetiza y no le importa si la gente recibe la profecía o no, porque él cumplió el mandamiento de ir a entregar esa palabra de parte de Dios y se va. No queda ahí discutiendo la profeta, ni rogándole que le escuchen. No. Él va, profetiza y se acabó. Ese es un verdadero siervo de Dios. Si alguien no cree, no quiere, no se va a poner a discutir. No, no, no. Si esta es verdad, no. Si el verdadero profeta no es, no hace eso. ¿Ya? Número dos. ¿Cómo sé yo que es un verdadero profeta el que trae esa profecía? Número dos. Yo puedo escuchar la profecía y puedo observar la profecía, juzgar la profecía, si va de acuerdo a la palabra. Y lo más importante, si se cumple o no se cumple. Porque, hermano, basta ya. Por ejemplo, ¿ustedes escucharon las profecías del falso apóstol Guillermo Maldonado? Guillermo Maldonado, desde Miami, todas estas profecías, profecías y falsas. Demostrando por televisión que su poder es falso. Cuando se paró frente al huracán que iba para Miami, se paró en la playa. O sea, profetizando hacia la playa, ¿cierto? Para allá, para el mar, desviando el huracán. Oiga, el huracán casi destruyó toda la ciudad. ¿Verdad? Qué terrible, hermano. Y cómo la gente le sigue creyendo a esa gente. Profetizo, dijo, contra el coronavirus. Te cancelo, coronavirus. Desde hoy quedas cancelado. Y lo que le cancelaron fue a él todos los eventos que tenía. Porque se iba para Centroamérica en una tremenda cruzada y se las cancelaron. Y después salían los noticieros. Se cancelan eventos que tenía Guillermo Maldonado. Entonces, si uno se da cuenta, un verdadero profeta no erra. Porque no es de él la palabra, es de Dios. Cuando Dios habla a través de un hombre, eso es lo primero que vemos que se cumple. Segundo, el profeta jamás va a andar buscando honra y gloria y cosas por el estilo. Jamás va a decir, no, yo dije la profecía, se cumplió, todas las glorias para mí. Señor, reprenda a Satanás. Entonces, todos estos pequeños consejos que yo le estoy dando, usted tiene que ponerlos por obra. Porque hoy día vemos, amado hermano, cuánta gente, cuánta gente profetizando, profetizando, amado hermano, y no tan ni cerca de la palabra, Dios mío. Es lo que les digo yo. ¿Puede Dios profetizar algo en contra de su palabra? Por supuesto que no. Por eso es que uno tiene que, a ver, ¿cómo le puedo decir yo? Usted tiene que desconfiar un poquito, aunque sea, de cuando vienen con profecía, y pedir a Dios que le dé confirmación a palabras de Dios o no. Hace muchos años atrás, una mujer le profetizó a un varón y le dijo que así dice el Señor, Dios ha dicho que te cases conmigo. Y el varón era casado. Imagínese, o sea, son cosas, imagínese el hermano agarra papa, como decimos aquí en Chile. No, pues. Y hay una profecía, pero más, más escandalosa todavía, allá en El Salvador. En El Salvador, una mujer se paró así con los ojos cerrados, ¿cierto? Y empezó a profetizar. Y de repente le tocó la barrigota así. Tocó la barriga, no sé cuántos meses de embarazo, pero tocó la barrigota ahí. Y dijo, y profetizó que ese niño Dios lo iba a usar grandemente. Y porque profetizó entre medio de toda la gente que había pasado al altar. Y cuando se terminó la profecía, él estaba profetizando a un varón, a un gordo que había pasado al altar. Y el gordo estaba ahí orando. Y vino la profeta y le puso la mano en la barriga y pensó que era una mujer. Con tremenda barriga que tenía el otro. Tremenda guata, decimos aquí en Chile. Pero una barrigota grande y le estaba profetizando que el niño que iba a nacer iba a ser varón y que iba a ser usado por Dios. Hermano, hay que analizar las cosas que se hablan. No puede, ¿cómo usted va a creer tanta cosa que le profetizan? No, pero no tenemos que analizar si la Biblia nos manda a examinar los espíritus. Examinar los espíritus. No, 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 no es examinar, dice probar los espíritus. Ahí está la barra. Probar los espíritus, si son o no son de Dios. Eso es lo que nos manda la Escritura. Entonces aquí en Chile, donde yo estoy viviendo ahora, ¿no es cierto? Va más de un millón trescientas mil personas vacunadas y nos ha muerto uno. Y todo el mundo, ¡ay, pastor, la vacuna, que la vacuna! Póngase esa vacuna, se la quiere poner. Si es voluntario y si no, no se la ponga. Pero ya, deje de hablar cosas. Deje de estar diciendo que es la marca de la bestia, que no sé qué, que usted soñó, que cuestiones. Oiga, es terrible, hermano. Tremendo, tremendo todo esto. Entonces, nosotros como cristianos veamos el plan profético, vamos avanzando. Y si no, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Le vamos a creer a todo esto? Experiencias que me han pasado a mí, pues. Experiencias que me han pasado a mí. Ah, estamos ya en la quemada, ya estamos en la... Ya, mañana les cuento las experiencias. Se nos acaba el tiempo porque hemos escuchado una prédica ahora. Oiga, hoy día tenemos culto, qué lindo. A las 7 de la noche vamos a tener nuestro culto después de casi un mes sin culto. Sin culto, casi un mes. Para la gloria del Señor, hoy día comenzamos. Así que tenemos un cultito ahí para gozarnos a las 7 de la noche. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a ir a escuchar una prédica. Mañana seguimos con el tema. Sé que está bueno. Hay más de 380 hermanos conectados en vivo. Que el Señor me los bendiga. Vamos con esa prédica, esa campaña en El Salvador. ¡Gracias!